Abra me cansa que quiero entre la raza, cantar como se canta, allá por mi región Ay, con la fama de bronco y mujeriego, y yo nunca lo niego, pues tiene la razón En los amores soy bien correspondido, en eso sí les digo, hay nadie como yo Soy el azote de todos los malditos, pero con los amigos soy puro corazón Yo soy Norteño, yo soy Norteño Soy de esa tierra donde ha nacido Dios Soy de esos hombres que no hacen mucho ruido, pero cuando hay motivo le muestran su valor Esos fulanos con aires de valientes, que tengan bien presente, que soy hombre del rey Tengan cuidado que mi espelosa muerte, harán mi buena suerte, no sé lo que es perder Adiós paloma, me voy y ya me despido, les dejo mi cariño, les dejo mi canción Adiós paloma, me voy y ya me despido, no sé lo que es perder, no sé lo que es perder, no sé lo que es perder Adiós a todas, no quieran ir conmigo, no sigan mi camino, que no sé a dónde voy Yo soy Norteño, yo soy Norteño Soy de esa tierra donde ha nacido Dios Soy de esos hombres que no hacen mucho ruido, pero cuando hay motivo le muestran su valor Amén Amén